La Asociación de Municipalidades Mayeco Norte despidió al alcalde de Angol y también al alcalde de Coyipulli. Con la presencia del reelecto alcalde de la comuna de Reinaico, Juan Carlos Reinao, y el recién elegido edil de Coyipulli, Manuel Macaya, el equipo técnico realizó un almuerzo de despedida en conmemoración de los representantes comunales que dejan sus cargos y por lo cual abandonan la dirigencia de esta asociación. En la oportunidad conversamos con el exalcalde de la comuna de Coyipulli, Leopoldo Rosales, quien también fue por mucho tiempo presidente de esta asociación. Bueno, este es un momento muy especial puesto que yo me alejo de la Asociación Mayeco Norte como alcalde, como alcalde integrante de esta asociación, pero además también como presidente durante muchos años. Creo que hemos avanzado cuando nosotros definimos que era muy importante que estas cuatro comunas de Mayeco Norte pudieran estar organizadas asociativamente en función y en pos del desarrollo de sus territorios. Creemos que, y resolver temas y problemas en común, creemos que hemos ido avanzando. Si uno mira hacia atrás, se da cuenta que efectivamente hemos dispuesto de una cantidad de recursos muy importantes para mejorar fundamentalmente el tema de la gestión de nuestros residuos sólidos, domiciliarios. El alcalde reelecto y nuevo presidente de la Asociación Mayeco Norte, Juan Carlos Reinao, se refirió a la despedida de los ediles que se van y también la bienvenida a quienes llegan. Hoy día nos encontramos en Coyipulli en un encuentro especial, donde le hemos dado la bienvenida a los alcaldes de entrante, como don Enrique Neira de Angol y también don Manuel Macaya de Coyipulli. Pero al mismo tiempo se transforma muy especial porque vamos a darle la despedida al dueño de casa, que es don Leopoldo Rosales, que es un hombre con mucha experiencia, con una larga historia como alcalde y también uno de los fundadores de esta Asociación de Mayeco Norte, que es la cual hoy día yo represento. Como presidente de la Asociación de Mayeco Norte, también le hemos querido dar la despedida a don Abulio Valdebenito, que es alcalde de Angol, y por tanto este encuentro que hemos hecho, que hemos realizado, tiene un propósito. Y este propósito es darle la bienvenida a los nuevos alcaldes de la Asociación y la despedida a dos alcaldes que dejan la administración. El alcalde electo de la Comuna de Coyipulli, Manuel Macaya, destacó los grandes desafíos que tiene esta Asociación Mayeco Norte y es por ello que prestará todo el apoyo al nuevo presidente. Hoy día aquí con yo como alcalde de la Comuna de Coyipulli, apoyar siempre siempre al presidente de la Asociación Mayeco, a Juan Carlos Reinao, alcalde de Redaico, apoyarlo en su proyecto que hoy día él está teniendo y seguirlo apoyando con toda la buena disponibilidad a través del municipio de Coyipulli. Cabe recordar que con fecha 17 de agosto del año 2001 se creó la Asociación de Municipalidades Mayeco Norte mediante una suscripción de un convenio de cooperación entre los municipios de Renayco, Angol, Coyipulli y Ercilla en la provincia de Mayeco, región de la Araucanía.